Y estao más activado con el wifi 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 Y ya llegó tu brillo y con mi gente mandando Subiendo solando Me di matar las caras Me de los notan tú a la ceda Yo sé que me deseas, no me lo puedes negar Llegate sin miedo, que nada más lo va a pasar Vamos a pasarla bien, la noche es nuestra nueva Vamos a pasarla bien, mami, si tú te entregas al 100 Prometo darte lo que nadie a ti te he dado once again Disfrutar de los placeres de la vida Lo que tú siempre has querido, mi nena querida Rápido suelta su cuerpo cuando yo la pico, le da el movimiento Loca se vuelve cuando a mí me escucha cantar al oído violento Hey baby girl, eres mi musa inspiración Mi sexy modelito, eres mi fatal adicción Me gusta mamacita como tú me seduces Acércate un poquito y apaga las luces Mi cuerpo con el tuyo, nena haciendo fricción Te pones bien coqueta cuando empieza la acción Quiere matar las ganas, que de lo noten tú a esa edad Yo sé que me deseas, no me lo puedes negar Entrégate sin miedo, que nada más lo va a pasar Vamos a pasarla bien, la noche no está nada La nena siempre me llama cuando se siente sola en su cama Dice que soy su juguetito, el que siempre la prende en llamas Me textea cuando el cel no le contesto Celosa porque otras me hablan sin ningún pretexto Quédate tranquila que yo solo estoy pa' ti No te inquietes mamacita que pa' ti siempre estoy free Si quizás no te contesto nena no es porque yo quiera Es que estoy en el estudio trabajando en mi carrera Yo solo quiero que me digas la verdad Si esto es solo un juego, na' más Quieres matar las ganas, bebe, me avisas Así mami le llego, ¿dónde estás? Quiere matar las ganas, bebe, lo noto en tu ansiedad Yo sé que me deseas, no me lo puedes negar Entrégate sin miedo, que nada más lo va a pasar Vamos a pasarla bien, la noche es nuestra nada más ¡Slledo! ¡Sisten eso! Rebo music baby Rebo films Dímelo Dicer Matar las ganas, bebe, lo noto en tu ansiedad No sé que me deseas, no me lo puedes negar Entrégate sin miedo, que nada más lo va a pasar Vamos a pasarla bien, la noche es nuestra nueva Vamos a pasarla bien, mami, si tú te entregas al cien Prometo darte lo que nadie a ti te he dado once again Disfrutar de los placeres de la vida